ese cocoliso, porque ahora yo te he pensado, pues, yo, yo recuerdo, Julio César Divinson, ah, Julio César Divinson, sí, buena jugada aquí por parte de Hellman, así que terminó la entrada, vamos a seguir en breve conversando con, con Falia Murillo, así que se va, el tercero sin carrera para los Leones, la pizarra Domicén, Cemento del Bueno, tres completas, seguimos, cero a cero. ¡Gracias!